¡Ah! ¡Peter! Son las cinco y media de la mañana. ¡Ay, lo siento, Lois! Creí que no estabas. ¿Qué demonios haces? Instalo la alfombra roja. Esta noche son los semis. ¡Ay, Dios! No me digas que olvidaste que hoy es la obra de Meg. Pero, Lois, Meg me aburre. Todo lo que hace es horrible y deprimente. Además, yo ya fui a su obra en primer año. ¡Ay, Robin Hood! ¡El rey me tiene prisionera aquí en su castillo! ¡No temas, Lady Mary Ann! ¡Yo la salvaré! Oiga, no me están metiendo para nada en la historia. Se los digo por su propio bien, niños. Pero también estoy muy consciente de que estoy viendo una obra infantil. ¡Lois, déjame ver los semis! ¡Peter irás a la obra de Meg y se acabó! Hola, amigos de YouTube. Bienvenidos a otra video de Reacción Más. Esta vez les traigo un excelente episodio de la temporada 4. Y que se estrenó el 6 de noviembre de 2005. Es muy bueno. Trata sobre que Peter monte un programa de TV sin censura. Y pues, esto hubo inspirado la trama por un hecho que sucedió en la vida real en el Super Bowl. Donde Janet Jackson, que es la hermana de Michael Jackson, descubrió un pecho sin querer queriendo. Y pues, de ahí la FCC, que es el ente regulador de la telecomunicación y todas esas cuestiones. Tomó medidas estrictas sobre el tema, ¿no? Y pues, ahí Seth Marfalan, que es el director de Padre de Familia, tomó este hecho como argumento para hacer este episodio. No hablo más. Comencemos, que está muy bueno. Espero que estén cómodos. Y les recuerdo que apareceré en este momento a mitad de pantalla, pues, aportando valor, siguiendo las normas de YouTube. Para cumplir sus políticas y evitar irrestricciones y otros problemas al canal. Así que, no hablo más y continuemos viendo esto. ¿Es su última palabra, señora? ¿La última? Si me vas a disparar, deberías atarte en los zapatos primero. ¿Entonces irás a la obra o no? ¡Sí! ¿Te gusta comer alfombra ropa? ¡Sí! ¿Sí que te gusta comer alfombra ropa? ¡Me gusta comer alfombra ropa! Tigri. Tigri, Dios y sus tirantes de arco iris. Dios, ¿por qué usas esos tirantes de arco iris? Podría decírtelo, pero prefiero mostrártelo. ¡Con baile interpretativo! ¡Qué locos de esos hippies! ¡Uy, bebé llorando! Yo lo saco. Óyelo, y si nos vamos ahora, podremos ver la entrega de Lemmy al mejor documental. Ah, dicen que hay uno sobre aspiradoras. ¿En serio? Eso suena interesante. ¡Un momento! ¡No puedes engañarme tan fácil! ¡Hoy no vas a ver los Emmys y te callas! ¿Cómo le ocupas ahí? Ah, disculpen. Tengo que ir a hacer cosas de negro. ¡Ay! Esto es peor que mi regalo de 16 años. Gracias por venir a mi fiesta de cumpleaños, Jake Ryan. Gracias por invitarme a tu fiesta, Peter. Pide un deseo. Ya se me hizo realidad. Toma tu regalo. ¡No, Jake! ¡Así no! Ya con esto son varios cortes que hacen referencia al pasado de Peter que he visto que es como del otro bando, ¿no? ¿Ustedes saben a qué me refiero? Y pues eso me hace dudar del pasado de Peter. En la historia estelar, el querido artista Bob Hope volvió brevemente a la vida solo para morir en un trágico accidente de motocicleta. ¡Miren! Voy a saltar esos botes de basura. En otras noticias, el actor David Hypers creó una gran controversia en los Emmys de noche cuando por una falla en su zipper expuso sus testículos. ¡Me alegra no haberme perdido los Emmys! ¡Ay, grandioso, Lois! Gracias a ti me perdí un momento de la historia de la televisión. Ahora sabes cómo se sintió George W. Bush cuando llegó a Vietnam. Ejército de los Estados Unidos. Bueno, ya llegué. Vamos a la guerra. Eh, George, la guerra terminó. ¿Qué? Sí, se acabó. No me digas, ¿en serio? Sí. ¡Demonios! Apenas recibí el mensaje. Ay, lo siento. George, se acabó desde hace mucho tiempo. ¿En serio? Es 1981. Eh, bueno, es que se me hizo tarde. Vaya. Sí. Ah, bueno, ¿quieres otra cosa? Tengo coca. Inútil, te tardaste en decírmelo. Sácala, pues. Comisión, pero fue criticado por esto. Volver a venir a vender. Señores, hubo 20 llamadas por el incidente de David Hyde Pierce. Y una llamada es igual a mil millones de personas. O sea, que hubo 20 mil millones de ofendidos por esto. Sobra decir que hay que hacer algo. Deberíamos preguntarle al comisionado. Buena idea. Eh, señor, queremos saber qué acción recomienda sobre el incidente de Hyde Pierce. Tienen que censurar la televisión, tontos. Ahora cumplan mis órdenes. ¿Qué? ¿Pero qué tiene que ver el comandante Cobra con eso? Bueno, al parecer esos son los directivos de la FCC, ¿no? Los que regulan la telecomunicación y los medios de comunicación y toda esa cuestión. A continuación, tres son compañía. Jack, ¿estás aquí? Quiero que veas mi nuevo bikini. ¿Qué pasa? ¿Por qué tapan todas las cosas buenas? ¡El show de tapan todas las cosas! ¡Ustedes tapan todas las cosas! ¡Arruinan mis programas! Ya que lo pienso, hubo algo extraño en el episodio de los lunamieleros que vi hoy. Uno de estos días, Alice. Uno de estos días. Ayudaré a estimular la economía comprando un auto nacional. Debe ser la reacción de la censura por el incidente de Hyde Pierce. Censuran todo lo que les parece malo para la gente. ¿Pero qué idiotas? Dejan la cara de Sarah Jessica Parker en televisión y parece un pie. Escuchen lo que digo. ¡Los voy a combatir! ¡Sale en televisión, señor Tucker! ¿No puede hacer algo al respecto? Peter me alegra que acudiera a mí, más después de esto. Hola, he vuelto. Peter, para responderle, si quiere controlar el contenido, tendrá que abrir su canal de televisión. ¿Mi propio canal de televisión? ¿No tenía un negocio desde que tuve el de compras por correo? Sí, le compré una resortera de tamaño familiar y me estrelló contra una montaña. Lo siento, no hay devoluciones. Soy cliente desde hace años. Podría darle crédito en la tienda. Pero, ¿en serio? Bueno, creo que... ¿Por qué tardas tanto? ¡Lo estoy resolviendo! ¿Qué haces? ¿Qué es todo esto? Papá abrirá su canal de televisión, pero no debo decirle a mamá porque solo lo va a reprimir. ¿Qué rayos esperas lograr con esto? Estoy salvando la televisión, Lois. Jefe Apache, pon la antena en el techo. Claro, Peter. Jefe Apache y NetTalk. Bueno, eso fue lo emocionante de mi día. Creo que iré a apostar. Ya, como estas son dos referencias a caricaturas animadas. La que vimos anteriormente y esta del Jefe Apache. Todas son muy viejas, ¿no? Son como de los 70, 80. Y son, bueno, caricaturas que marcaron la infancia de muchos. Hola, soy Peter Griffin y están viendo PTV. Donde verán todos sus programas como mandan los cánones. Con todo el sexo, violencia, groserías y gases intactos. Como el episodio de Todo en Familia donde Archie hizo que los Jefferson se fueran. ¡Hora de que te mudes, Jefferson! ¡Ah, Archie! ¡No puedo ver con esta sábana! Eddie, ¿quieres callarte? Se supone que estamos de incógnito. ¿Y cómo olvidar ese episodio clásico de los Walton? Buenas noches, Jimbo. Buenas noches, Mary Ellen. Buenas noches, pa. Buenas noches, Jimbo. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches, pa. Buenas noches, ma. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches, John Boy. Buenas noches, John Boy. Familia grande. John Boy. ¡Demonios! ¿Qué no se puede uno masturbar en esta casa? Peter, mira las cifras. Somos un éxito. Si fuera tú, pensaría en expander la programación un poco. ¡Ryan! ¡Qué buena idea! Es lo que necesitamos para llevar a PTV al siguiente nivel. ¡Programación original! Hola, bienvenidos a la hora de Boobies de lado de Peter Griffin. Un vistazo a los desnudos parciales que las televisoras ofrecían antes. Miren esa boobie de lado. Atención a esa boobie de lado. ¿Qué tal está boobie de lado? ¿Está los excitan? Pues no debería, porque es mi boobie de lado. Buenas noches, amigos. ¿Qué te pasa? Imagino a Peter en esta época de las plataformas de streaming, ¿no? Siendo director de alguna de esas series y cosas. Le quedaría pequeño Netflix, en serio. Mostraría muchas cosas a ese Peter. ¡Pese, mi amor! No sé, Peter. Debes tener cuidado con lo que pasas en tu canal. Los niños se impresionan fácilmente. ¿Recuerdas qué pasó cuando Chris vio un programa de cantinflas? Chris, ya tenías que haberte ido a la escuela. Ay, chata. No me regañes. No fui porque vine y pasó y pasó. Chris, vete ya. Mamá, relájate. Estás muy tensa. Tu corazón puede hacer así. Lois, no te preocupes. Tengo un montón de grandes shows que se juntan. Hijo desobediente se graba totalmente en vivo. Santo Dios, ¿dónde está mi faisán de la cena? Debe estar en mi intestino delgado. ¿Te lo tomiste? Te dije que mi jefe estaba invitado para cenar. Pues si no le gustan los chicharrones, irá con hambre. Hijo desobediente. Un aplauso de él. Esto es Cuba en la medianoche. Qué mames. Hoy disfrutaremos del jazz suave de Charles Mingus. Norman Mailer nos leerá un fragmento de su nuevo libro. Y también habrá una chica de Omaha que esconde una banana. Ya veremos dónde. Gigiri, gigiri, guigiri, guigiri, guu. No se vayan. Ah, más carpas. Ay, Brian, la gente nos adora. Seremos famosos. Peter, quiero que canceles el programa de animales teniendo relaciones. Para tu información, Lois se llama Perros Montados y es la piedra angular de nuestra programación de los jueves. Lois, la responsabilidad es de los padres. Hay cosas mucho peores para los niños que la televisión. Como cuando Peter cuidó al niño de los vecinos. Listo, no encontré tus juguetes. Pero, ¿por qué no juegues con esta secadora y estas sonajas? Creo que es todo. Bueno, supongo que quieres que te deje solo. Entonces, toma el destapacaños por si se tapa. El jabón está junto al radio. Y las toallas están allá arriba. Buenas noches. No, 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 muchachos. Es una mala idea. No se puede mezclar secadora con agua ni nada. Eso es muy mala idea. No, no, no. No hagan eso en casa, ¿vieron? Ya entiendan por qué ha sido censurado varias veces este programa. Peter, se acabó. Te pedí que no lo hicieras y no me escuchaste. Lo siento, pero no me dejaste otra salida. Llamé a la censura. Ah, sí, conozco muy bien a los de la censura. They will clean up all your talking in a manner such as this. They will make you take a tinkle when you want to take a piss. And they'll make you call flasheal a trouser friendly kiss. Here's the playing situation. There's no negotiation with the fellas at the freaking FCC. They may just be nootic or possibly psychotic. They're the fellas at the freaking FCC. Señor Griffin, eso fue fantástico. Pero vengo a decirle que desde hoy PTV queda oficialmente clausurada. Clausurada, ¿eh? Pues primero tendrán que atrapar. Mejor que sea eso y no niñero. Pero que niñero sí es que feo. No crea programa PTV. Bien, me atraparon. Ya nos hartó que infecte a la gente con su pornografía. Esto es una epidemia y debe ser controlada. Sí, señor censor. Pues puede clausurar PTV, pero no puede evitar que la gente sea como es. Bueno, esos de FCC sí son bien estrictos, la verdad. Yo entiendo que tienen que controlar, sí, pero tienen que ir a la casa de Cuad Mayer. Ahí sí tienen que censurar muchas cosas. Eso cree usted. ¿Qué hacen? Censurando la vida real. ¿Su barbilla parece pelotas? ¿También se la cubro? Esto me decía yo. ¿Hasta cuándo van a estar censurándonos? Hasta que usted y todo cuajo que empiecen a ser decentes. Como Ozzy Osbourne cuando dejó de morder murciélagos. Antes de empezar a tocar me voy a comer todo este sándwich. Y este que se queda ahí. Después me lo termino. ¡Él! Lois, estos son huevos revueltos. Creí que ibas a preparar huevos a la traidora. Brian, deja de escribirle chistes a Peter. Y Peter, tú te lo buscaste por transmitir esos programas asquerosos. ¡Ay, Lois, no seas tan... ¿Qué? No puedo decir... ¿Casa? Lois, ¿qué? ¿Tienes suerte de saber? Qué exagerados son. Te aguantaría. ¿Sabes de qué hablo, no? ¿O con unas... Yo de misionero comé una cuenta y estoy... ¿Qué misionero escucha por ahí? Me encanta. ¿Qué es esto? Hemos prohibido toda la flatulencia audible. Todos deben usar este aparato que convierte los gases en chistes de Steven Wright. Derrame quita manchas sobre mi dálmata y desapareció. ¡Esto está mal! Steven Wright sí, con todos los chistes así como humor seco, ¿no? Incluso a veces sin sentido. Ahora está muy un poquito de edad, pero no importa. Es muy buen. Sigue siendo un buen comediante. Incluso se ganó, creo, con Oscar. Dos sacudidas nada más. Váyase. Ah, gracias, hada de la pipi. Lois, arruinaste todo, ¿lo sabes? Peter, sé que es un poco extremo, pero tratándose de los niños es mejor ir a lo seguro. ¿No lo crees? No. Míralo, y si todos fueran tan cerrados como tú, el mundo no tendría muchas de sus más grandes creaciones. Vaya, qué chocolate tan delicioso. Oh, sí, me encanta la crema de maní. Soy el oficial Reeses, ¿qué pasó aquí? Llenó de crema de maní mi chocolate. Llenó mi chocolate de crema de maní. ¿Qué? Ay, por... Como que le gustó el chocolate con la crema de maní, ¿no? Esa combinación. Se quedó con eso y lo... Eso creo yo, ¿no? Porque no creo que sea por una fórmula secreta o algo así. Por favor, yo sé que te hará sentir mejor. ¿Qué tal sexo de enojados, eh? Ay, está bien. No, no, no. Eso es obsceno e inapropiado. ¿Qué? Un momento, ¿no podemos hacer el amor? Ah, pueden hacerlo, pero sin gemidos, sin besos con lengua, sin acercarse y sin movimiento. Esto no es muy romántico. ¿Cómo se supone que vamos a...? ¡Acabé! Buenas noches. Ay, Dios, pero este bronzaje... ¡Ay! ¡Ay! ¿Brian, te importaría? Ah, ya voy. Lo siento. Se la tiene montada. Anda, sí, me siento un poco tensa. ¿Un poco? Hubo menos tensión cuando liberaron esclavos. Ah, bueno, ya eres libre. Pero amigos, ¿no? Ay, Peter, tenemos que hablar. Creí que lo de la censura era buena idea, pero esto fue demasiado lejos. ¿Qué es lo que dices, Lois? Bueno, no quiero admitirlo, pero tenías razón. ¡No puedo creerlo! ¡Por fin puedo hacer eso! ¡Peter tiene razón! Qué raro, ¿no? Loí dándole la razón a Peter, ¿no? Bueno, después de todo, no parece tan retrasado, la verdad, como muchos creen. Instalé esto desde hace 15 años. Oye, ¿y el payaso? Tenemos que hacer algo al respecto. Haz tu maleta, Peter. Nos vamos a Washington. Ah, ahí está. ¿Ya llegamos? No, Chris, aún no. ¿Ya llegamos? No, Chris. ¿Ya llegamos? Sí, Chris, sí, ya llegamos. ¡Mientes! Al este de Leven, haces todo lo que te dice Oprah Winfrey, ¿no es cierto? Este libro tiene más de 50 años, es un clásico. Lo compraste hace una semana, y tiene una etiqueta de Oprah en la portada. Ah, ah, ¿con qué eso era? Entonces déjame quitársela. ¿Y qué libro vas a leer después? Ah, uno nos dice... ¡Diablo! Se aprueba la moción. El nombre del conserje cambia a escobista. Que hay que cenar o comer para tener estos pedos así, ¿no? Imagino que sean un poco fríjoles o algo. Bueno, llegó a los de la FCC, los directivos, que creo que... Para convencer de que quiten esta censura, ¿no? Dejen de ser tan estrictos. ¡Ando aquí! Yo le diré qué está pasando. La censura de este gobierno quiere quitar de la tele todos los gases, todo el sexo y los desnudos y la popó, y yo digo que está mal. ¡Esas cosas son parte de la tela de la vida! Agradecemos su pasión, pero este congreso apoya a la censura. La indecencia es antipatriota. ¿Ah, sí? Pues puedo demostrarles que todo eso es una mentira. Miren a su alrededor. El monumento a Washington parece mucho un pene. ¿O no? El Capitolio obviamente es una boobie gigante. Y el Pentágono. Mírenme a los ojos y díganme que no parece un ano grandote. ¡Por Dios! ¿Pero cómo hemos sido tan ciegos? Tiene toda la razón. Y ya que lo piensas, ¿has visto bien el monumento a Lincoln? En la historia estenar, la censura contra... Ok, ver imágenes donde no las hay, pues puede influir mucho en la personalidad que tiene. Incluso, pues, algunos rasgos físicos y psicológicos tuyos, ¿no? Entonces, tienes que tener cuidado sin eso. Finalmente, es muy retorcida. El pueblo de Quahawk por fin ha sido levantada. ¡Lo lograste, Peter! ¡Venciste a la censura! ¡Shh! ¡Dois! ¡Dois! ¡Veamos a la tribu Brady! Miren lo que hice, familia. ¿No es la más grande y más especial popó que hayan visto? Bueno, Cindy, creo que es cierto que las grandes cosas vienen en paquetes pequeños. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálame un like. No olviden suscribirse si es primera vez en mi canal para que estén al tanto, activando la campana de notificaciones. Y, pues, no hablo más. Me despido. Que se la pasen bien, familia. Y ya, pues, sí. Este aire me tiene un poco más frío. Me lo tengo en toda la cara. Voy a bajarlo un poquito. Ahora sí me despido. Y... ¡Chao! ¡Pescado!